¡Aplausos! 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 Debiendo Me paso el día bebiendo Las corteleras gritando Llena de sobra el fernur Tengo los huesos desencajados El fernur tengo muy dislocado Tengo el cuerpo muy mal Pero una gran vida sucia Bailo todo el día Con o sin compañía Pueblo la pierna Pueblo el pie Pueblo la tibia Pueblo la cabeza Pueblo el fernur Pueblo la cadera Se me viene casi un palado ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!